Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estamos leyendo este libro, el libro de la mitología. Estamos ya leyendo la mitología de la antigua Roma. Espero que les esté gustando. Hoy vamos a leer Caló en Rómulo y Remo, el deseo de fundar una ciudad, la fundación de Roma. El mito de los hermanos Rómulo y Remo no fue la única leyenda sobre la fundación de Roma, pero llegó a tener una amplia aceptación. Según recogen algunos relatos antiguos, los gemelos eran hijos del héroe troyano, Eneas, pero la mayoría de las versiones sitúan la historia 15 generaciones después. Ascanio, el hijo de Eneas, fundó la antigua ciudad de Alba Longa, a unos 19 kilómetros del futuro emplazamiento de Roma. Siglos después, Alba Longa fue heredada por dos hermanos, Amulio y Numitor. Amulio propuso a su hermano repartir la herencia. Uno asumiría el trono y el otro los tesoros traídos por su antepasado Eneas. Desde la ciudad de Troya, Numitor aceptó la propuesta y eligió el reino, mientras que Amulio se quedaba con el tesoro. Sin embargo, gracias a la riqueza de ese tesoro, Amulio conspiró contra su hermano, lo destronó y lo encerró en una prisión. Nacimiento de los gemelos. Temiendo una reclamación por parte de los descendientes de Numitor, Amulio asesinó a su sobrino Egesto y obligó a hacerse vestal a su sobrina Rea Silvia, según afirman la mayoría de los relatos. Marte, el dios de la guerra, violó a Rea Silvia en el recinto sagrado y mientras ésta dormía a orillas de un río y le dijo que pariría dos hijos muy superiores a los hombres en valor y cualidades guerreras. Otros relatos señalan como verdadero padre al propio Amulio disfrazado. Cuando los gemelos Rómulo y Remo nacieron, Rea Silvia fue o bien condenada a muerte por haber perdido la virginidad o encerrada de por vida. En cuanto a los niños, Amulio ordenó a un sirviente que los ahogara en el Tíber. Sin embargo, en lugar de cumplir la orden, el sirviente los dejó flotando en una cesta y el dios Río los llevó sanos y salvos hasta la orilla. Entonces una loba recién parida los encontró y los amamantó. Luego fueron descubiertos por Faustulo, un pastor según otros relatos, porquero o vaquero, que los crió junto a su esposa Aca Laurencia. Según sostienen algunas fuentes, la historia de la loba surgió porque Laurencia había sido una lupa, loba, palabra latina que en lenguaje vulgar significa prostituta. Fundación de Roma. Los niños crecieron sanos y fuertes. Famosos por su valor y generosidad, se convirtieron en líderes de los labradores y cazadores locales. Al llegar a la edad adulta supieron de su historia, ya fuera por Faustulo o por Marte y desencadenaron una revuelta. El usurpador Amulio fue asesinado y el rey Numitor restaurado en su trono. Entonces los gemelos decidieron fundar una gran ciudad propia. Declararon que en cumplimiento de un oráculo de Delfos, su ciudad sería el santuario del dios del asilo y reunieron a su alrededor una gran banda de criados, proscritos y esclavos fugitivos. Llegado el momento de elegir el lugar exacto de la ciudad, Rómulo prefirió el monte palatino mientras que Remo se decantó por el aventino para decidir el lugar y quién de ellos sería el primer rey, acordaron buscar una señal de los dioses mediante el augurio observando las aves. Rómulo portaba una vara torcida llamada litur, utilizada por los adivinos para predecir sucesos futuros interpretando el vuelo de las aves. Esto le señalaba simbólicamente como más riguroso que su hermano y por lo tanto más merecedor de la victoria. Cuando Remo vio seis buitres, proclamó que los dioses le eran favorables. Entonces Rómulo vio doce buitres, aunque según el relato de Dionisio estaba intentando engañar a Remo y en realidad no había visto nada. Los seguidores de cada hermano proclamaron rey a su campeón respectivo. Cuando Rómulo empezó a acabar un surco para marcar los límites de la ciudad, surgió una disputa que rápidamente pasó a mayores. Remo se mofaba de su hermano y se burló de él, saltando la zanja, momento en que Rómulo, o según otros, Celed, uno de sus hombres, lo mató. Rómulo fundó la ciudad de Roma en 753 a.C. Las Sabinas. El relato de la fundación de la ciudad de Roma hace hincapié en la naturaleza belicosa de Rómulo, heredada de su padre, Marte, el dios de la guerra, y tiene un cáliz violento que llegó a definir la expansión del imperio romano que tendría lugar en los siglos siguientes. Tan pronto como se levantó Roma en la ladera del monte Palatino, Rómulo organizó a todos sus hombres en legiones para defenderla de los pueblos circundantes, como los sabinos. El primer problema que tuvo que afrontar la nueva ciudad fue la falta de mujeres, pues los refugiados y forajidos atraídos por Rómulo y Remo eran todos hombres. Para resolverlo, Rómulo anunció que había descubierto bajo la ciudad el altar de Conso, dios de la agricultura, e instituyó unas fiestas en su honor, las consuales, a las que invitó a los sabinos. Mientras los hombres sabinos presenciaban las carreras de carros, Rómulo hizo una señal echándose la capa sobre los hombros para que los suyos tomaran las armas. Estos raptaron a las sabinas cargando con ellas hasta traspasar el umbral de sus casas para reclamarlas, así como esposas. Guerra y reconciliación. Burlados y humillados por los romanos, los sabinos decidieron declarar la guerra a Roma. Cuando Rómulo mató al rey Zenino Acrón, los sabinos se unieron en torno a Tito Tacio y pusieron sitio a Roma. Tarpella, hija del comandante de la ciudadela romana, traicionó a la ciudad a cambio de los brazaletes de oro de los sabinos. Abrió las puertas y franqueó el paso al enemigo. Durante la sangrienta lucha siguiente, Rómulo fue derribado por una piedra que le alcanzó en la cabeza. Los romanos empezaron a retirarse y sólo se recuperaron cuando Rómulo se levantó y suplicó ayuda a Júpiter Estator, el que detiene. La batalla fue detenida por las sabinas que corrieron entre ambos ejércitos y rogaron a sus padres y maridos que no se mataran entre ellos. Así se hizo la paz entre los dos bandos bajo el mandato conjunto de Rómulo y Tacio. Rómulo gobernó Roma durante 40 años y la consolidó como una poderosa ciudad. Muchas historias ponen de relieve su fuerza excepcional. Es una exhibición de poder. Se plantó en el monte Aventino y arrojó su lanza, que se hundió tan profundamente en la tierra que ningún hombre podía sacarla. El asta era de dura madera de cornejo y el árbol que creció de ella era tratado con gran reverencia. En época de Julio César, las raíces del cornejo de Rómulo fueron dañadas inadvertidamente por unos operarios que reparaban los accesos a la ciudad y el árbol se secó y murió. Roma creció en poder y prestigio, pero no sin conflicto. Cuando unos embajadores de la ciudad de Laurento fueron asesinados por parientes de Tacio, este fue asesinado a su vez como venganza. Cuando una peste asoló tanto Roma como Laurento, ambos bandos fueron considerados culpables por no buscar la justicia por los asesinatos. Aprovechando la peste, los camerios atacaron Roma, pero Rómulo los derrotó. Tomó Cameria y dispersó a sus habitantes. Ascensión. Un día en que Rómulo arrengaba a sus tropas en el campo de Marte, se desató una tormenta repentina. Los truenos retumbaron en el aire y Rómulo fue envuelto por una nube y llevando a los cielos en el carro de su padre, Marte, para convertirse él mismo en Dios. Desde entonces fue adorado con el nombre de Quirino, el dios sabino de la guerra. El rey siguiente, Numa Pompilio, era sabino, prueba de que la unión de los dos pueblos perduró más allá de los reinados de Rómulo y Tacio, el Rómulo de Plutarco. Entre los tesoros sagrados custodiados por los vestales había un falo relacionado con una curiosa leyenda alternativa sobre el nacimiento de Rómulo y Remo. Según Plutarco, hubo en Alba Longa un rey de gran crueldad llamado Tarquesio, en cuyo hogar apareció un falo. Un oráculo profetizó que si una virgen copulaba con ese falo, tendría un hijo de fuerza y fortuna sin igual. Tarquesio ordenó a su hija que cumpliera el oráculo, pero ella envió a una criada en su lugar. Cuando el rey descubrió el engaño, ordenó matar a las dos. Sin embargo, Vesta, la diosa del hogar, se le apareció en sueños y le prohibió matarlas, así que las encerró en una prisión. Cuando la esclava dio a luz dos hijos, Tarquesio ordenó que fueran expuestos, abandonados a la interperie para morir. Pero como en la leyenda habitual, Rómulo y Remo fueron salvados y amamantados por una loba y más tarde, encontrados por los campesinos que los criaron. La exposición de los niños romanos. El elemento del mito de Rómulo y Remo que repele al lector actual no habría escandalizado a los romanos. El infanticidio mediante exposición, abandono a la interperie, era habitual en las sociedades antiguas. Lo que sorprende de este mito no es el rechazo de los gemelos, sino su supervivencia. Los padres romanos tenían poder absoluto sobre sus hijos y podían decidir sencillamente no criarlos. En ocasiones los recién nacidos se dejaban en lugares reconocidos, donde podían ser adoptados, pero en muchas otras eran simplemente abandonados. Las niñas que en caso de matrimonio podrían requerir un adote, donación monetaria al marido establecida legalmente, eran víctimas con más frecuencia que los varones. La extensión de la exposición en la antigua Roma es hoy en día materia de debate, pero la práctica no fue declarada ilegal hasta 364 después de Cristo. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de la fundación de Roma de este libro, el libro de la mitología. Los espero el próximo sábado para continuar aprendiendo más de este tema. Muchas gracias por escuchar.